En una causa sin precedentes, la policía de la provincia de Neuquén detuvo esta mañana al director de planes sociales de la provincia de Neuquén, Ricardo Soiza. Por primera vez, quizás, un funcionario público de la provincia de Neuquén fue llevado al estrado, en este caso, y puesto a disposición de la justicia tras una investigación de la fiscalía en la denominada causa de estafa de planes sociales que estallara durante el año 2022. En este contexto también es buscado el director de fiscalización, Néstor Pablo Sanz, y también el que está a cargo del Departamento de Gestión de Programas Sociales, hablamos de Marcos Ozuna. Por estas horas, estos últimos dos son intensamente buscados por la policía. La investigación del fraude con las tarjetas de débito se conoció a finales de julio cuando un beneficiario de los planes denunció que le habían vaciado la cuenta y radicó la denuncia en el Banco Provincia de Neuquén. La maniobra que se investiga podría duplicarse la entrega de los subsidios por 8.000 pesos donde los beneficiarios recibían las tarjetas con las claves pero las tenían que entregar a otras personas que no eran los titulares de cuenta pero que hacían las extracciones. El banco tiene registros fílmicos de las maniobras que la fiscalía analizó en detalle. Cientos de documentos que se llevaron a la investigación permitieron avanzar con esta investigación que sea declarada compleja y se dio un plazo de un año de investigación. Además, en esta investigación se pudo establecer la coacción del poder político sobre personas que no estaban regularmente ingresadas a la planta permanente del Ministerio de Desarrollo Social. En el día de la fecha se hicieron 5 allanamientos en simultáneo principalmente en los domicilios de 3 imputados que estamos investigando. Se trata del señor Ricardo Soiza, Marcos Ozuna y Pablo Sanz. A su vez también se ampliaron estas órdenes de allanamiento a una chacra de propiedad de Soiza y a un local comercial ubicado en el centro neuquino donde funciona un restaurante también de Ricardo Soiza. Y justamente en la primera de la mañana se procedió a hacer estos registros de morada en donde finalmente se pudo aprender a este imputado. Aún queda vigente la detención de dos imputados, de tanto de Ozuna y de Sanz, que la orden de detención salió el día de ayer. Y bueno, obviamente a través de estos allanamientos también pudimos ubicar y secuestrar dispositivos celulares e informáticos, como así también dinero en efectivo. Hoy contando con la detención de Ricardo Soiza, la Fiscalía tiene intenciones obviamente de solicitar la audiencia para poder controlar la detención y pedir una medida cautelar que se va a tratar de la prisión preventiva. Bueno, esta práctica se venía haciendo de acuerdo a la información que tenemos desde hace muchos años. Podemos decir que había montado dentro de esa dirección un sistema clientelar y dentro de ese sistema clientelar uno puede estar de acuerdo con estos manejos. El dinero llegaba a aquel que lo necesitaba y había una porción de ese dinero que era el que esta asociación conformada dentro de esta dirección lo utilizaba en principio para negocios propios o también tenemos información que se usaban para algunas actividades políticas.